En medio de la audiencia de imputación de cargos contra Luis David Pérez Pertuz, señalado de participar en el asesinato de dos hermanos de 13 y 15 años en zona rural de Valledupar, confesó su responsabilidad en el doble homicidio y pidió perdón a sus familiares. En el juzgado séptimo penal del circuito con funciones de control de garantías, se desarrolló la legalización de captura, imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento contra Luis David Pérez Pertuz, de 20 años, natural de Casacará, municipio de Codazzi, indiciado por la Fiscalía 9 Seccional de Vida por la presunta Comisión del Delito de Coautoría en Homicidio Agravado, donde resultaron víctimas los hermanos Emel Anderson, de 15 años, y Humberto Paz González, de 13, hijos de Carmen Cecilia González Romero. Cabe recordar que los menores fueron ultimados con arma blanca en la finca Villacielo, ubicada en la vereda Camperucho del Corregimiento de Caracolí y Jurisdicción de Valledupar, la madrugada del domingo 25 de octubre. En este caso, presuntamente se encuentra implicado otro sujeto identificado como Iván Rapalino, quien huyó del lugar y es buscado por las autoridades. Después que estos pobres niños le suplican que no les haga daño, usted sale de esa habitación y se va a donde está Davis, quien todavía se encontraba sometiendo a Carmen. Y en ese instante, el menor Emel Anderson, con valentía en ese momento, al ver lo que estaba haciendo su mamá, toma un cuchillo y lo ataca a usted por la espalda, lesionándolo con la finalidad de intentar defender a su mamá. Usted reacciona y lo apuñala en no menos de cinco oportunidades, causándole la muerte instantánea. En ese momento, el menor Humberto Rafael iba a salir de la habitación con la finalidad de defender a sus familiares. Ojo, a pesar de que habían matado a su hermano y que había visto cómo lo mataban y cómo tenían a su mamá, intenta salir de la habitación, pero su acompañante, el señor Davis Rapalino, se va hasta el cuarto y le da varias puñaladas, causándole la muerte a este niño. Posteriormente de haber realizado eso, ustedes huyen del sitio de los hechos a lugares distintos. Y, posteriormente a eso, que se van a lugares distintos, usted, encontrándose en una zona enmontada, finalmente es capturado por la Policía Nacional con una camisa en las manos. Estas son las circunstancias, estos son los hechos por los cuales usted, el día de hoy, se encuentra aquí en esta audiencia de formulación de imputación. Luis David Pérez Pertuz se allanó a los cargos y fue cobijado con medida de aseguramiento en centro carcelario por ser un peligro para la comunidad. El sindicado aseguró ante el estrado judicial estar arrepentido de lo que hizo y pide perdón a los padres de los menores. Le voy a hacer una pregunta. ¿Usted acepta o no los cargos que le ha imputado la Fiscalía General de la Nación por el delito de homicidio agravado en calidad de, como coautor material en concurso homogéneo? Sí, acepto los cargos que le ha dado la Fiscalía. ¿Usted esta aceptación la ha hecho de manera voluntaria, libre, sin presión y debidamente informada? Sí, quisiera pedirle perdón a la familia de la víctima. Sí, le perdón a toda la familia de los dos, del caso que yo hice. Y si estoy arrepentido, yo sé que no es que la familia va a perdonar todo lo que yo le hice a los hijos de él. Gracias. ¿Usted? ¿Usted se encuentra en pleno uso de sus facultades mentales, señor Luis David? Sí, señorita. ¿Usted no ha consumido ninguna droga alucinógena, alguna sustancia alucinógena? En este caso en particular, aplicando directamente el artículo 199, no tendrás, Luis David, ninguna rebaja de pena en caso de que aceptes los cargos en este caso. De igual forma, te repito entonces, la pena a la que podrás ser tú sujeto en caso que te declare inculpable, es en lo que tiene que ver con una pena mínimo de 480 meses, y una pena máxima de 600 meses de prisión, o de una pena de prisión perpetua revisada. Luis David Pérez Pertuz fue imputado con la nueva reforma al Código Penal que agrava las penas y contempla una prisión perpetua. Se modificó en el Código Penal el artículo 31 y el numeral primero del artículo 37, este último resaltando lo siguiente. La pena de prisión para los tipos penales tendrá una duración máxima de 50 años. Tortas Negle. Dulce sabor, dulces momentos. Dale gusto a tu paladar saboreando los más deliciosos postres y ponques que ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cookies, flan, bizcochos. Déjanos compartir contigo los momentos más especiales de tu vida en nuestra nueva sede al norte de Valledupar, Tortas Negle Coffee Bar, diagonal 5, número 13136, local 12, barrio Ciudad Jardín, donde además de postres y tortas podrán encontrar otros productos, bebidas y cócteles que le dan un toque de elegancia para un encuentro ocasional o para celebrar una fecha especial. Para tus pedidos, llámanos al 311-432-0601 o al 588-5101. Síguenos en nuestras redes sociales en Instagram y Facebook.